Los Junior Ya la noche se va llegando y el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores que la cumbia alegre lo como Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Me voy a gozar con mi negra en el ambiente de los cocos En el ambiente de los cocos me voy a bailar con mi negra Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Nuevamente la tremenda Mari Ortiz Todos los temenos de la rumba Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Escúchala Hey yeah Y la sangre son itera Puro sangollito ¡Suscríbete al canal! Y ahora se va, para el tremendo Jerry, hasta West New York Que yo me voy para los cocos, porque allí si que hay sabor Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Ole, 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 vamos todos a gozar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Chupacitos, 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 chupacitos